Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí en Macro Asilo, una institución que se piensa y repensa a sí misma. Y de hecho sobre repensar la institución es algo de lo cual voy a tratar de hablar desde una práctica, desde la práctica del propio Reina Sofía. Y un poco el título de la muestra, Arte, Melancolía y Turismo, tiene que ver con estos intentos de replantear la institución. Voy a intentar ser breve y hacer unas líneas generales durante los siguientes 45 minutos, más o menos, o una hora, hora y media. Y después abriremos el turno a las preguntas. Pero antes sí quería empezar con una diapositiva. Entonces, la primera diapositiva tiene que ver con los tres puntos, Arte, Turismo, Melancolía. Hay tres momentos distintos de lo que puede ser una institución, una práctica artística, de los tres, dos artistas de los cuales voy a hablar, Picasso y Marcel Brotard. La primera imagen arriba es una imagen común en los museos. Es la rueda de prensa de una exposición. Una rueda de prensa donde está el director, la jefa de colecciones en este caso, porque hay una exposición sobre Picasso a partir de las colecciones del Reina Sofía, Guernica incluido. Los comisarios, Timothy Clark y Ann Wagner y luego, por supuesto, los patrocinadores que no pueden faltar. Luego, en el otro a vuestra derecha, un póster de Rogelio López Cuenca, un artista español de Málaga, donde aparece Picasso, aparece como un póster cuando una persona desaparece porque pierde la memoria, porque pierde el nombre, porque nadie sabe quién es, y entonces se ponen estos cartelitos para que si alguien lo encuentra, para que avise a la policía o avise a su familia. Obviamente es un pintor, pintor anticrisis, en una época como la nuestra, denominada por la crisis. Y en siguiente lugar, una imagen de Marcel Brotard, que es una imagen de su famoso museo, una imagen que hizo en 1971-72, cuando fue invitado un artista que prácticamente no vendía nada, que vivía casi en la miseria durante casi toda su vida, fue invitado a la feria de Colonia y lo que hizo fue una camiseta, hizo la cubierta del catálogo de la feria, donde declaraba o mostraba una sección de su famoso museo, y esta sección era la sección económica, en la cual declaraba el museo en quiebra, por razones de fallita. Y hay una frase muy importante que tiene que ver con uno de los temas de los cuales querría hablar hoy, que es la melancolía. Pone el águila y abajo veis que pone o melancolía, agrio castillo de las águilas. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, la exposición de Timothy Clark en El Reino, la exposición que presentábamos. La exposición de Timothy Clark intenta mostrar el camino de Picasso hacia el Guernica. El camino de Picasso a partir de los años mediados de los 20, en los cuales Picasso entra en una crisis que es artística, es política, es personal. Es artística, porque aparece en toda una serie de autores mucho más jóvenes que él, que están haciendo algo que es distinto de lo que él hacía. Política y social, porque el mundo, el siglo de Picasso, es un siglo en el cual no se reconoce. El siglo de Picasso era un siglo, o su forma de entender el mundo era un mundo de espacios cerrados. El espacio del estudio, el espacio del burdel, el espacio donde todo está al alcance de la mano, de la propiedad, de la posesión. Y luego hay una tercera crisis, como siempre en Picasso, que es personal. En estos momentos ya no está con Olga, está con María Teresa, está a punto de aparecer Dora y no controla muy bien la situación. Y en estas primeras imágenes, que era como empezaba la exposición, lo que vemos es la primera obra, una obra del Guggenheim, que vemos estas formas sensuales todavía, redondeadas, digamos, formas de deseo, son estas guitarras. Pero vemos ya que hay un elemento nuevo en Picasso, es esta ventana que se abre, que se abre hacia el exterior. Vemos que el espacio se está abriendo hacia el espectador, es un espacio teatral. Y vemos que hay como unas sombras amenazantes, vemos que hay unas sombras oscuras que implican un cierto desasosiego hacia el cual Picasso avanzará muy rápidamente en los siguientes años. Como en esta obra del 25 que está en la Tate, donde este mundo que no conoce, este mundo casi de éxtasis, este mundo donde las figuras empiezan a ser monstruosas, este mundo de la ventana abierta y a la cual es un mundo que él está intentando ser testigo. Vemos que hay un perfil en la derecha del cuadro que es el propio Picasso. Este aparece como un mundo que no sabe representar. Vemos como intenta representar en la fuera casi como un agujero en la figura de la izquierda. Y vemos la otra figura que es claramente una figura monstruosa. Es un cuadro del cual Picasso nunca se desprendió y es un cuadro del cual él hablaba. Es un cuadro en el cual lo mencionaba como una figura que se le acerca, que lo está abrazando, una figura amenazadora. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Picasso? A través de una pintura como esta de la cual habló Karl Einstein, una figura que era testigo de lo que estaba haciendo Picasso en estos momentos. Lo que nos está diciendo Picasso vemos que es una figura que podría tener referencias a Mondrian, a los colores de Mondrian, a las formas de Mondrian. Vemos que hay como un cuadro detrás, pero vemos que hay algo grotesco, hay algo casi de caricatura, hay algo casi kitsch. Si no fuera Picasso pensaríamos que es alguien que no está entendiendo lo que está haciendo. Es una figura que está sentada en un sillón, pero vemos que las formas del sillón parecen casi como si fueran un rabo, una cola que sale de la figura. Vemos que la figura parece como si estuviese cogida de una especie de balcón. Y de hecho lo que nos está diciendo Picasso es que él controla, él conoce el lenguaje de la vanguardia, pero duda de la habilidad de este lenguaje para entender la época en la cual está. Para entender el terror de la época moderna, para entender el terror de los fascismos, para entender el terror de los autoritarismos. Y de hecho las siguientes fases ya en plena guerra civil española es un Picasso que desciende a lo popular, un Picasso que busca lo grotesco para representar el horror de su época, la caricatura como aquella marquesa del culo cristiano echando unas monedas a los moros que están protegiendo a la Virgen de las fuerzas republicanas. Y es un Picasso que acabará con una obra de síntesis, se acabará con el Guernica, una obra que tiene una voluntad taumatúrgica, una obra que crea un espacio teatral, pero un espacio que a la vez está entre lo privado y lo público, un espacio de empatía hacia las víctimas. Dicho esto, y esta era la tesis de Timothy Clark, una tesis que creo que defendió de un modo muy consistente, el museo, como todos los museos, decidió hacer un programa de actividades públicas. No podemos vivir ya aislados del resto de la sociedad, no podemos vivir aislados de nuestras propias circunstancias, tenemos que entender cuál es el papel del museo en el contexto en el cual estamos y ese será uno de los elementos de los cuales me gustaría hablar. Y decidimos hacer un ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias decidimos que una parte estaría en el Reina, como no, en Madrid, pero decidimos que una parte debía estar desplazada. ¿Qué lugar mejor que Málaga, la ciudad en la cual Picasso nació para hacer algún ciclo, una parte del ciclo de conferencias? En Málaga está el Museo Picasso, está la casa natal de Picasso también. En Málaga, pero como digo, hay que saber cuál es la realidad en la cual estamos. En Málaga, como otras ciudades, es una ciudad en la cual los museos han aparecido últimamente como una forma de reformar la ciudad, una forma de hacer la ciudad mucho más atractiva. Y es una ciudad donde se produce este triple elemento, franquicia, privatización, externalización. Una ciudad donde hay una franquicia del Pompidou, como vemos abajo, una franquicia de los museos rusos y un museo privatizado, externalizado, cuya gestión es externalizada, en el cual, según me cuentan, hubo alguien que llamó preguntando por una empresa de transportes, tenía un número, llamó y cuando descolgaron el teléfono la voz hablaba del Centro de Arte Contemporáneo, no de la empresa de transportes, con lo cual se habla, digamos, de la poca separación o la no separación entre lo privado y lo público, entre lo que es meramente negocio, entre lo que es la idea de la educación. Y en este contexto, en este contexto de aquello que Peter Osborne denomina la homogenización del arte contemporáneo, para Peter Osborne el arte contemporáneo da una pátina, da una imagen de homogeneidad a un mundo que es heterogéneo, que es desigual y que es diverso. En cambio, el arte contemporáneo, con su sistema de bienales, con su sistema de franquicias, con esta visión internacional, da la impresión de que todo es igual, con sus diferencias, que a veces son diferencias formales, pero en las cuales no hay una diferencia profunda, en las cuales el propio sistema del arte sirve para, digamos, ratificar aquello que cuestiona. Todos vemos las bienales con ideas de izquierdas, ideas que cuestionan a la propia institución, pero al final ratifican la institución. Y en ese contexto decidimos hacer la conferencia en una casa ocupada, en la Casa Invisible de Málaga. ¿Por qué? Porque esta casa ocupada es como una ruptura en este elemento de homogeneidad del sistema del arte. Es una casa que funciona a nivel de base, funciona a nivel horizontal, funciona claramente situada en un contexto muy determinado. Al final la conferencia no tuvo lugar. No tuvo lugar por dos razones o una razón. Una, por los propios mecanismos de producción de la institución, donde, digamos, hay que hacer un montaje, hay que hacer una rueda de prensa, hay que hablar con los periodistas, se tienen que afinar diversos detalles, con lo cual Timothy Clark al final no pudo ir a Málaga. También esta no posibilidad de ir a otro sitio nos habla de lo que Walter Benjamin denominaba la acedia de la izquierda, una especie de debilidad, de melancolía de la izquierda, donde da la impresión de que nada es posible porque estamos en una época de un autoritarismo absoluto. Y, de hecho, da la impresión, viendo estas imágenes de Málaga, en este caso, viendo Barcelona, viendo, por supuesto, Venecia, viendo un poco el ecosistema del arte contemporáneo, nos da la impresión, o sabemos, que las industrias culturales, que el turismo, de algún modo, ha absorbido el mundo del arte, donde hay muy poca capacidad de crítica, donde el turismo se ha transformado en aquello que Marina Garcés denomina riqueza que no se empobrece, es decir, riqueza que no genera barrios, riqueza que no genera diversidad, riqueza que genera oligopolios, riqueza que, al final, destruye a las propias ciudades. De hecho, en Venecia, que conocéis, obviamente, muy bien, ya no se habla de gentrification, se habla, literalmente, de éxodo. Entonces, ante esta situación, ante una situación en la cual el arte es posible, nunca ha sido, es tal vez, más popular que nunca, vemos situaciones de un autoritarismo muy acentuado, de una falta de respeto por la diferencia muy acetuada, vemos el caso de Judy Butler en Brasil, donde hubo todo un grupo de gente que propició un escrache contra Judy Butler, contra su conferencia. Vemos, además, y todos los que trabajáis en instituciones, sabéis que cada vez las leyes, las estructuras de la propia administración, hacen más difícil la idea de servicio público, hacen más difícil que aquello que no sea contable, aquello que no responda a unos criterios de manager, de gestión, de números, de eficacia económica, no tengan cabida, con lo cual, digamos, que la inserción del mundo del arte en una maquinaria que nos fuerza, que nos lleva a unos determinados resultados, que nos condiciona hacia unos determinados resultados, es evidente. Y, por tanto, vemos que la diferencia cada vez es más difícil a nivel de hacer según qué exposiciones, de hacer según qué no exposiciones, de hacer proyectos que no tengan unos resultados inmediatos, tanto más que estamos siendo testigos de una especie de fiscalización y judicialización de nuestras propias actividades, lo que hace algunos años atrás era el objeto de que al director o al comisario se le despidiese, que ya era un escándalo, pero era menor, hoy en día puede ser objeto de una acción legal, de una acción punitiva, con lo cual vemos que estamos realmente en un momento altamente represivo, a no ser que lo que hagas reincida en el sistema, a no ser que critiques a Merkel para vender noticias de Merkel, a no ser que cuestiones ciertos elementos para reforzar el propio sistema. La externalidad está prohibida. Y eso le lleva a Timothy Clark, le llevó a él y a otros autores a este elemento de melancolía. Y me gustaría explicar o ver en qué consiste esta melancolía de ciertos críticos de izquierda. Sabéis que Timothy Clark forma parte de un grupo de estudio, un grupo que es artístico, que se llama Ritort, que es un grupo que participó en la Bienal de Sevilla de hace unos años, la bienal que comisario Ocu Emensor, fallecido, por desgracia, en la cual hicieron un libro que se llamaba Afflicted Powers, digamos la frase de Milton, en la cual se habla de esta idea del paraíso perdido de este mundo que ya no podemos encontrar. Y además, Timothy Clark en 2012, en New Left Review, hizo un texto que se llamaba Para una izquierda sin futuro, para una izquierda que ya no tiene futuro, donde básicamente su tesis era que después del 2001 el mundo contemporáneo había entrado en una fase reaccionaria, en una especie de restauración, igual que entró Europa en 1880, después de la batalla de Waterloo, y que básicamente lo único que se puede hacer es hacer cosas pequeñas y, digamos, aguantar hasta que la cosa cambie. Y es curioso que lo hizo esto en el mismo momento en el cual, cuando la ONU declaró la primera guerra de Miendan, lo tuvo que hacer. Sabéis que en la ONU hay una copia en textil, en tejido, del Guernica, que está detrás de donde hacen las ruedas de prensa. No se atrevieron a hacer la rueda de prensa declarando la guerra de Irak y tuvieron que cubrir el tapiz del Guernica con un panel azul. A pesar de esta fuerza, digamos, de las imágenes, la situación de Timothy Clark, la propuesta es de melancolía. Esta es la instalación de Ritort. Y creo que el gran problema de Timothy Clark, en este caso de una cierta izquierda, es no entender aquello que la tríada de Gilles Deleuze cuando hablaba, que es imposible pensar la resistencia, la revuelta, sin el proceso instituyente. Es imposible pensar en cómo cambiar la sociedad sin pensar en la propia institución. Y tal vez este no entender la necesidad de que el proceso instituyente vaya acompañando cualquier manifestación crítica, lo que le hizo a Timothy Clark y al Grupo Ritort entrar en este estado de melancolía paralizante. Y, de hecho, una plataforma de la cual hay un representante, como mínimo, en la sala, que se llamaba PRPC, cuestionaba, digamos, la idea de la Bienal, cuestionaba la idea de este tipo de actividades y cuestionaba la propia institución. Este, el hecho de que Clark, que Ritort no viese lo que estaba ocurriendo más allá en el afuera de la propia institución, lo que le hizo no ver las posibilidades de transformación. Hasta aquí, turismo, hasta aquí, melancolía. Y, entonces, querría proponer tres propuestas alternativas o tres propuestas que superen este estado de melancolía. Una, con la rehistorización y repolitización de las propias, de las colecciones, en este caso, de Reina Sofía, de los relatos que se hacen. Segundo, un modo de entender la melancolía de otro modo. Y, tercero, el elemento de agencia, el elemento de entender la situación, el museo como un museo situado. En primer lugar, y tomando como ejemplo la gran obra de Reina Sofía, el Guernica, cómo hemos hecho este proceso de rehistorización y repolitización. Cuando llegué, o llegamos, el equipo que estamos en el Reina al museo, la obra, el Guernica, estaba en una sala, estaba en un contexto donde, básicamente, cada autor tenía su sala. Estaba la sala de Dalí, la sala de Miró, la sala de Picasso, donde las obras estaban fuera de la historia, donde la historia se contaba a partir del nombre propio, un nombre propio que empezaba con Velázquez, seguía con Goya, seguía con Picasso, todo, grandes figuras, figuras masculinas, donde no había colectivos, no había, digamos, la historia de los perdedores, no había historias complejas y, básicamente, la historia de la colección es una historia de poder, es cuántas obras, cuántas, qué representación de estas grandes figuras puede tener el museo. Era, como digo, una visión despolitizada, deshistorizada de la propia obra. Ante esto, intentamos hacer un movimiento, digamos, de exteriorizar al propio Guernica. El primero que iba de la pintura a los materiales era considerar el propio proceso de creación del Guernica, partiendo de las fotografías de Doramar, donde se ve el proceso de Picasso, se ve las dudas de Picasso, se ve cómo Picasso pasa de la idea del pintor y la modelo de una idea íntima todavía de lo que es la actividad artística a un elemento público, a un elemento colectivo. Y lo vemos también, vemos en estos dibujos preparatorios, cómo él está muy interesado en el espacio, sobre todo en la obra de vuestra derecha, veis que hay una pared, que es la pared en la cual estaba el Guernica y veis que ya lo consideraba situado o escoltado por dos figuras, que eran dos figuras en principio, dos damas oferentes, dos de las figuras monstruosas que veremos a continuación que Picasso iba construyendo en su momento y vemos cómo también en ese momento estaba haciendo con el cuadro a la derecha todavía la idea del pintor y su modelo. Sabemos también que Picasso, a través de los archivos del Museo Picasso, recibía propaganda, recibía material de España, recibía material a través de la fotografía, a través de los medios de comunicación, a través de la propaganda impresa. Vemos a menudo que hay una relación entre los dibujos que está haciendo preparatorios y estas figuras destrozadas por la guerra civil. Vemos que hay incluso formas que están claramente ligadas, pero a Picasso no le interesa la pornografía visual, no le interesa recrearse en el dolor de las víctimas, al contrario, le interesa crear un espacio de empatía con las víctimas, un espacio que supere el marco institucional, de ahí que haya estas formas monstruosas, estas formas que estaban en el pabellón de la República, que se separen de la norma. Unas obras que además, y esto es también el Reina Sofía, estaban en consonancia con el cine, con los documentales, con de nuevo la fotografía, con los medios a través de los cuales Picasso recibía la información. Vemos, esta es una foto de una exposición que hizo René Danoncourt en el MoMA en los años 60, donde estas obras de Picasso se antropomorfizan, pierden todo elemento de monstruosidad, las pone en pedestales, las pone a la altura del espectador, en el Reina, en cambio, las figuras están a nivel de suelo, están a la altura del espectador justamente para expresar este elemento monstruoso. Pero vemos que lo que a Picasso le interesa es una visión histórica. Picasso se separa un poco de ese mundo de los medios, de ese mundo a través de los cuales se está recibiendo las noticias y va a la historia. Y es a través de la historia de un cierto anacronismo, de un situarse, de un saber que su práctica está allá fuera de su tiempo a través del cual trata de representar o reflejar el horror de su época. De ahí que mire a David, de ahí que, obviamente, mire a Goya. Segundo paso, del trabajo al pabellón. Sabemos que el Guernica se hizo en un contexto determinado, el pabellón de la República, en un pabellón que había organizado la República para mostrar un país en el cual las libertades estaban respetadas, un país en el cual la identidad del pueblo se reflejaba, un país de progreso, un país donde la mujer antigua se oponía a la mujer moderna de este fotomontaje de Renau y en un país, en un pabellón donde se discutía el papel del artista en una época de crisis, en una época de guerra. Vemos estos elementos populares que alternaban al mismo tiempo con los elementos de vanguardia para demostrar que las dos cosas estaban juntas y en el Reina lo que hemos intentado es hacer un recorrido que no sea un recorrido arqueológico, sino que sea un recorrido a través de fragmentos, a través de la unión del documento que refleje o que reconstruya este itinerario que había por el pabellón. Se ve la cara de la Montserrat el fragmento con el Guernica o la fuente o una maqueta de la fuente de Mercurio que estaba enfrente del Guernica junto al cuadro. Y, por supuesto, las obras realistas a través de las cuales se discutía sobre qué tipo de realismo o soviético o, en este caso, Solana, un artista no demasiado a favor del régimen de la República con una tradición que se remonta al barroco para demostrar que el realismo español era distinto pero que también formaba parte del pabellón y, obviamente, la presencia de Goya. Pero, por otro lado, sabemos que Granchi era ampliamente discutido por la izquierda, hoy parece que se ha leído por la derecha y vemos que otro de las derivas o las desviaciones de esta lectura es de lo nacional a lo internacional. La guerra civil era un elemento de debate en estos momentos porque era, digamos, el principio de lo que iba a ser el conflicto mundial muy poco tiempo después con estas medallas de la guerra de David Smith o con la revolución española, una obra irónica, crítica, sobre el papel de cierta vanguardia de Picabia. Todo esto estaba alrededor del Guernica y, por supuesto, elementos microrelatos como André Masson con la idea del acéfalo, de Batall, cuestionando también ciertas políticas de izquierdas. Pero, sobre todo, este debate internacional tenía que ver con las guerras culturales que había en este momento entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. De hecho, la entrada del pabellón eran los pabellones nazi y soviético que se estaban continuamente, de hecho, vigilando y viendo cuál tenía más presencia y, en contrapartida, el pabellón en español, que era un pabellón amable, era un pabellón nada agresivo y un pabellón que se situaba tal vez más en relación con algunos trabajos que habían hecho Leixé o Perrián en el pabellón de la agricultura. Y, finalmente, del Guernica, del 37, de la Guerra Civil al presente. Un presente que pasa por la diáspora, pasa por el exilio español, con obras de Picasso, con obras de Remedios Varo, con obras de Alberti, con obras de Buñuel, como la imagen de la película al final, pero en las cuales nos habla un poco de la decepción, de la duda, en este caso, de nuevo Picasso, que tiene la incidencia que la obra de arte puede tener en la sociedad. Vemos un monumento a los españoles muertos por Francia que tiene algo también de caricatura, tiene algo de duda sobre la posibilidad de la propia pintura. Y luego, por supuesto, el Guernica como elemento de la transición española, una transición a menudo amnésica, una transición donde el cuadro en un momento estuvo protegido por la Guardia Civil y protegido por una urna anti-balas. Y después de esto, ¿qué ocurre cuando toda esta historia se transforma en una mercancía? Cuando toda esta historia se transforma en un elemento al alcance meramente del turismo? Cuando lo importante es el nombre, cuando lo importante ya no es la obra. Si Picasso tenía dudas sobre el poder de la obra de arte para cambiar la sociedad, aquí ya la obra de arte se ha transformado en nombre, se ha transformado en la mercancía. De hecho, hace poco, Claude Picasso se quejaba de que había demasiadas exposiciones de Picasso, había demasiados museos de Picasso y viendo un día por casualidad en internet los museos Picasso que hay en Europa y las reliquias de Santa Teresa de Jesús que hay en Europa, vemos que casi son lo mismo. Vemos que, del mismo modo que las reliquias de los santos acaban transformándose en una falange, en un dedo, acaba siendo desmembrado, posiblemente, la historia de Picasso, la historia acaba siendo también transformada en meramente la voluntad en algo que nos sirva para conseguir este cielo que en este caso el cielo es el cielo del consumo, el cielo de la felicidad inmediata de haber estado en un sitio, de haber estado allí. Ante esta situación, ¿cómo superar esta imposibilidad? ¿Cómo superar una, cómo ir más allá de una sociedad en la cual absolutamente todo es transformado en una mercancía desde un inicio? La solución, entre otras, una solución nos la da Marcel Brotards, el gran artista belga que trabajó desde 1964 hasta 1975, o sea, tiene muy poco tiempo de obra y lo hace a través de la ausencia, no a través de hacer algo, sino a través de no hacerlo, a través de a menudo se nos acusa a los museos históricos de que vivimos con obras muertas, obras del pasado, que es cierto. Lo bueno, lo malo del pasado es que están muertos, lo bueno es que no se pueden matar otra vez y por tanto el trabajar con estas obras que tienen muchas vidas o estas obras que nacieron en un momento y tienen una vida digamos fantasmal, una vida enigmática en el sentido que Baudelaire le dio al término en el siglo XIX y que Brotards retoma, es una solución que Brotards nos presenta para superar esta melancolía, para superar este elemento donde todo es transformado en una mercancía desde el principio, es para superar este museo que está en quiebra por esta sociedad que transforma cualquier cosa en nuestras propias experiencias en una mercancía, en un fetiche. ¿Cómo lo hace? De hecho, Brotards era un poeta, como sabéis, un poeta que estuvo militando en el Partido Comunista en los años 50 en Bélgica, un poeta que no tenía éxito porque se le acaba a escribir libros sobre fábulas tipo La Fontaine y que en algún momento hizo, en el 63-64, hizo este libro Pans Bet, que era un libro de poemas, un libro que no tuvo éxito como casi nada en Brotards y decide, a sus 40 años, decide tener éxito, decide, por qué no, trabajar dentro del sistema ya que fuera del sistema no tiene ninguna capacidad de supervivencia y lo que hace es crear una obra imposible, lo que hace es juntar los restos o la edición o una parte de la edición que tenía de sus libros y lo transforma en una escultura, pone una serie de escayola de elementos que juntan los libros, una escultura que no es propiamente una escultura pero que tampoco es un poema pero un poema que no se puede leer, un poema que nadie puede ver y hace una invitación en la cual él mismo confiesa que tiene 40 años, que no ha conseguido hacer nada y que tal vez a los 40 años puede tener éxito. En el 68, después de mayo del 68, decide abrir un museo, un museo, el Museo de las Águilas, un museo que estaba en su casa, un museo donde había actividades, un museo donde las obras estaban incluidas a partir de reproducciones, a partir de postales y donde lo importante eran las cajas, era aquello, era la parte material de la historia del arte, eran las cajas, el transporte, el opening speech del director, la fiesta inaugural, todo aquello que no se ve y que forma parte del mundo del arte y en la cual se solía incluir siempre una película, en una época en la cual el vídeo empezaba a ser importante, él incluye una película de cine, algo que ya era anacrónico, un cine que además él remite con este primer libro de la historia del cine de Sadul al cine antes de que el cine fuese una industria cultural, al cine, digamos, de los inicios de la cinematografía, el cine de una cierta magia. Y obviamente, lo sabemos, la gran obra de Brotars es el Museo de las Águilas del 72, un museo a partir del cual une toda una serie de elementos que tienen, de objetos, que tienen un elemento, dos elementos en común. Por un lado, el hecho de que sean todo águilas y, en segundo lugar, había una cartela donde decía esto no es una obra de arte. En una época donde todo puede ser transformado en una obra de arte, él buscaba justamente lo contrario. Ahora bien, esto es en el 72, en febrero del 72, Harold Seaman, en el 72, le pide que vaya a Documenta. Pero en lugar de ir con el Museo de las Águilas, Brotars va con el Museo de la Publicidad. Entiende que su obra está asimilada, que su obra en el momento que se la piden pasa a otra dimensión. Y él mismo la transforma, transforma esta obra en una mercancía, de modo que, al ser ya una mercancía, no pueda ser asimilada. Y recoge todo el museo en una sección, en una caja, que él denomina Publicidad. Y ese es el gran descubrimiento de Brotars, que después transformará en lo que él denomina Decors. Este es uno de los últimos gran Decors. Un decor es un decorado de una película, una película que no existe. Si antes las obras incluían su película, ahora tal vez la hace, en algunas veces sí y otras no, pero la película no está incluida. El decorado es un decorado artificial. Vemos, en este caso, un decorado de la batalla de Waterloo, una batalla que se nos presenta meramente a nivel de fragmentos, a nivel de decorado, un decorado que tiene que reconstruir el propio espectador. Un decorado donde hay dos elementos de la historia. El 19, con Waterloo, y cómo esa historia en el momento contemporáneo se transforma en otra cosa. Se transforma la sombrilla del turista, se transforma en una mercancía y en la cual el Napoleón revolucionario de David se transforma ya en un coñac, se transforma en un brandy, en algo que se puede tomar, que se puede intercambiar. Esto es en el 75. Estoy seguro que si Brotars hubiera trabajado hoy en día, seguramente en lugar del coñac hubiera puesto una canción de Abba, que es lo primero que se ve en Google, en Internet, cuando alguien pone Waterloo, la canción del grupo sueco. Y esto genera esta especie de fantasma. De hecho, esta es una de sus últimas obras cuando ya al final de su vida en el 75, en el otoño del 75, tiene una retrospectiva en París, los conservadores le piden que recree aquel museo original que habíamos visto, el museo del 68, el museo de las águilas. Decide no hacerlo, decide reconstruir el primer museo pero como una imagen, reconstruirlo como un fantasma, un fantasma que no está, que es un ser, es como un zombi, es un muerto viviente es alguien que nos interpela, es alguien que nos cuestiona, es alguien que nos hace ver, nos hace plantearnos el cómo vemos la historia, es alguien que siguiendo a Artaud, a la visión de Derrida, de Artaud, trata de reflejar una memoria que no es representable a través de la ausencia. Y es este elemento de ausencia el que creo que puede ser importante como segundo dispositivo, como segundo elemento para vencer digamos esta imposibilidad de los museos de cuestionar la realidad. Y en tercer lugar la agencia, en tercer lugar el entender el cómo superar la dicotomía entre los museos, las instituciones que tienen, deben, no pueden estar separadas de una visión de un mundo que es global, que es internacional, cualquier decisión, cualquier cosa que ocurre en Bolivia puede tener una repercusión en Alemania y esto a su vez puede tener una repercusión en China. Una cosa que puede tener con una mina de litio en Bolivia puede tener que ver con una fábrica en Alemania y que puede tener con un fondo financiero en Hong Kong o en otro sitio. Esto representa diversos niveles de la sociedad y esto es algo de lo cual los museos tienen que ser conscientes y en lo cual tienen que actuar. De ahí que como alternativa ya hemos planteado esta idea del museo situado. ¿Qué significa el museo situado? Un museo que no trabaja en las franquicias y por tanto no trabaja en este elemento globalizante, en este elemento donde digamos las actividades son como un chicle que se van estirando y al final no son de nadie donde lo importante ya no es la práctica artística pero tampoco un museo nacional identitario ni siquiera un museo folk un museo donde las actividades son exclusivamente de proximidad aquello que está alrededor del museo sino un museo situado un museo donde el trabajar con inmigrantes sin papeles en el barrio en el cual está el museo en Lavapiés pueda tener una incidencia en cómo se plantean ciertas cosas en Francia en Londres en Turquía y cómo se replantean en otro cómo se plantean en una determinada un determinado contexto artístico y museístico y esto sólo puede funcionar y ya para salirme también del Reina a través de dos elementos que considero fundamentales la sostenibilidad y la solidaridad y el replantear algunos principios dos principios básicos del museo que tienen que ver con lo común es importante la sostenibilidad porque un museo que no sea sostenible es un museo que no es libre es importante la solidaridad normalmente en esta especie de interiorización de esta especie de autocolonización en la cual todos estamos siempre creemos que nos basamos nuestros criterios en el éxito en la visibilidad en cómo las instituciones importantes son aquellas que son gestionadas de un modo eficaz sin entender que hay un ecosistema y lo importante son las relaciones con el ecosistema donde puede haber museos populares puede haber museos populares de otro modo puede haber museos donde solo se piense puede haber museos donde no haya visitantes puede haber instituciones que tengan otro tipo de actividad y ese pensar en la institución de un modo solidario como un ecosistema es un elemento fundamental otro elemento fundamental es entender que si los museos las instituciones se han basado en una idea burguesa de las colecciones de la historia donde la propiedad donde el poseer las colecciones es lo importante debemos plantear la idea de lo común la idea de que las obras pertenecen a todo el mundo la idea de que lo importante son los relatos y esta importancia de los relatos ha de ser ha de ir acompañada no meramente de una accesibilidad que sería tal vez una idea demasiado bien intencionada demasiado paternalista sino entender que es necesario repensar los lenguajes que es necesario plantear un nuevo glosario la idea de arte por ejemplo es una idea eurocéntrica una idea que define una visión que tenemos en Europa o en el mundo occidental de lo que es la práctica artística o de lo que es cierta dimensión estética en algunas culturas en maya por ejemplo no existe ni siquiera la palabra en la lengua maya no existe ni siquiera la palabra una palabra que defina una palabra como arte la práctica artística la dimensión estética se mide de otro modo otro modo que tiene que ver con la magia que tiene que ver con los cuidados que tiene que ver con la relación con el otro y por tanto este elemento de lo común es un elemento fundamental y finalmente un elemento de externalización de transversalidad que se ve por ejemplo en esta institución de las Islas Canarias la Fundación César Manrique una fundación que ciertamente contribuyó a una visión del paisaje de las Islas Canarias pero una institución que al mismo tiempo es capaz de financiar de ayudar aquellos elementos aquellos colectivos aquellas asociaciones aquellos agentes que cuestionan o que tienden a destruir el propio paisaje de las Islas y es por consiguiente esta transversalidad este elemento de lo común y este elemento de solidaridad el que es importante para un museo situado un museo que quiere ser a la vez local sin acabar en lo folk en la proximidad digamos meramente comunitaria y al mismo tiempo internacional muchas gracias aplausos 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 aplausos